un rato haciendo me acordado y estoy grabando el vídeo bueno pues como veis esto es el punto de cruz falso aquí están las bolitas yo lo apoyo ahí y se me ha caído que esperar lo apoyo en esta bandejita que es la de poner la luz por su grava aquí es un bolsito tengo otro aquí que está sin hacer tienen sus bolsitas viene todo viene su cadena viene todo es de aliexpress me costó cuatro y pico euros aquí vienen todos los números viene todo está sin empezar a hacer perdonarte hago ruido las bolsitas vienen así con sus numeritos y todo y bueno pues para hacerlo así después de llevar un rato haciéndolo pues me he acordado de de agarras barro como va quedando que queda muy bonito lo voy haciendo así bueno si no lo pongo aquí en este estas bandejitas que las compré en aliexpress son muy cómodas y pues bueno es muy cómodo es el punto de cruz falso también hay libretas y hay un montón de cosas para hacer es súper baratos la verdad la verdad hay otras empresas y cosas de con aliexpress merece la pena porque me dijeron para hacer esta colaboración con ellos y la verdad merece la pena